muy buenas a todos invierno navidad un frío de cojones estoy trabajando a muerte estos días no aguantaba más y hoy me voy a pescar llevo vinilos llevo teguis para ver si hago un calamar hago un microjig, hago un señuelo duro no voy a por ninguna especie en especial solo voy a desconectar pues nada chicos nos vemos en el spot al lío esta es mi caja nueva de mailcraft y aquí llevo casi todo llevo vinilos cosas para la gopro cables una bolsa vacía trapo los equis diferentes cajas con diferentes señuelos y las cañas aquí puesta las dos la de aging y la de raw fishing y puedo abrir la caja sin tener que tocar las cañas es súper práctico voy a montar un egí un sumizoco color natural o se ve algún calamar y yo creo que con esto ya podemos ir a pescar un saludo esto está pelado vamos a cambiar el pajarito bueno, le he quitado el color natural y le voy a poner este blanco glow que es mucho más visible y más grande también, a ver si es por el pajarito y si no cambiaremos de zona a ver en el medio primero esta es la cosa difícil madre mía, cuando el calamar es mola un montón pero cuando no hay todo lo voy a dormir que raro ¿dónde va la pajarita? para aquí cosa más rara un calamar un calamar me ha pillado uno mene un calamar un calamar ¿dónde va la pajarita? era un calamar que bueno tío, ¿dónde está la pajarita? se está moviendo raro y es que la había pillado este ahí está le ha gustado la de color blanco muy bien primer calamar de la temporada vamos a ver si sale alguno más mira que había un picado un calamar ya va lanzando con otra con otra motivación ya cuando pica uno ya mola otro 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 esto no ha tirado nada anda anda es una sepia la vamos a indultar es una sepia chiquitita indultada ah es una sepia chiquitita no, 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 no no, no, no menuda picada ahí lo tenemos ahí lo tenemos Otra vez al blanco Y he pegado Abajo del todo Este Al sumi blanco Muy bien Que chulo Otro tubito Estaba en el fondo pegado abajo del todo He trabajado todo el rato a aras de fondo Hasta que le ha pegado Mira, este creo que es un pelín más grande que el otro Pues nada, ya van dos calamares Je, que bonitos que son Vamos a ver si tenemos suerte Y cogemos alguno más Bueno Esto es lo más aburrido de Leggy Esperar que se hunda el pajarito El que he pescado aquí Estaba en el fondo Y entonces Voy a dejar que segundo Otra vez está bajo el todo Si hago unos cuantos lances más Y no No pica ninguno Me cambio de zona Porque aquí se ha levantado aire Niebla Frío Pues nada Paciencia Que segunda Vaya picadote Otro más Otro más Con el chile blanquito Voy a estampar este Que bueno He empezado con un color natural No han querido el natural Le he puesto el blanco del tamaño 3 Y bueno Ya van tres calamares y una sepia Muy divertido Venga Un poquito más y para casa Sintiéndolo mucho Hace un frío Que pela Me voy contento He sacado tres calamares He sacado una sepia Y el próximo día más Bueno Si queréis ver más vídeos Pescando calamares Haciendo rock fishing Haciendo aging Ponedmelo en los comentarios Y este invierno Le dedicaré bastante tiempo A estas técnicas Bueno pues nada amigos Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un abrazo